¡Suscríbete! ¿No me enfoca la Altaria, te? Ahora, joder, no me he enfocado la Altaria Bueno, eh... Vamos a comentar Hola ¿He atrapado algún que otro Pokémon? Por ejemplo, Braviary ¿He atrapado a Braviary? Que teníamos uno por aquí cerca Y, bueno, pues eso He atrapado algún Pokémon más por ahí Creo que a Venomoth también Y no sé quién más, ¿vale? Algunas evoluciones Nada... Nada que no conozcamos Y los he atrapado Pues bueno, pues me he dado una vueltecita Me apetecía jugar un poquito Y, bueno, pues he jugado un poquito Me he dado una vueltecita Y he atrapado algún Pokémon Sin más ¿He hecho crítico, verdad? Sí, me he hecho crítico Vale, no me lo cargo de otra que a Antonio Y él a mí sí me mata Si me hace crítico Me mata si me haces crítico No me vas a hacer crítico, ¿no? ¡Oh! Te lo hago yo a ti Te jodes Te jodes, Lurantis Te jodes Te hago yo el crítico a ti Venga, hasta luego Eh... No tiene nada más, ¿no? No Perfecto Uh, sorpresa Los Pokémon son ultra fuertes Pues no hace falta que los menciones en plural Menciónelo en singular Porque solo ha atacado uno Bueno, chicos Eh... Vamos a ir por aquí, ¿no? Veo que están faros, ¿eh? Están faros por la zona Bueno, aquí hay una aparición masiva de Jaulucha Voy a dar una vuelta rápida, ¿eh? Por aquí pasé Vale, ahora mismo solo hemos visto uno Pero aquí vi yo siete u ocho Vale, bueno No vamos a hacer mucho caso a esto Mira el ursarín Bueno Supongo Vaya de gana Supongo que vamos a subir por aquí Eh... Mira, hay una MT Un objeto aquí Vale Bueno, como veis esto es zona de escalada Así que evidentemente Esta es la última zona del juego O bueno, o una de las últimas Llamadlo como queráis Pero vamos Que sí Que debe ser del final Porque Necesita la escalada La escalada es el dominante Que es el último Vale Fineo en tierra Aquí te quedas, amigo Aquí te quedas Masaulucha por ahí Vale ¿Por dónde podemos ir? Con Floet Masaulucha Los Kufan Que con el Topperaya Eh... No sé por dónde es Un momento Voy a marcarme esto de mapa Mira, tenemos al centro Pokémon aquí Vale Vamos para allá Vamos para allá Eh... Cuidado Oye, aparecen como muchas evoluciones Ahí Que se va volando el Rufle Aparecen como muchas evoluciones En el mini mapa ¿Es lo que existe? No, no Vale, se ha ido Se ha ido Tengo otro detrás ¿Qué necesidad había? De verdad Eres siniestro Te mato con... Sí, sí, sí Te mato con una caranto Venga, venga, venga Me voy a golpear con el volumen Debajo Mátalo, mátalo 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 Se quedó un PS de verdad De verdad Me va a dar otra vez con el mebajo, tío He querido atacar para matarte con un golpe Y me vas a molestar, tío Caramuzas Las caramuzas Tienes que hacerlo en turno 1 Mal, mal, lo que es Venga, adiós Adiós, adiós, adiós Eh... Nadie detrás, ¿no? Por favor Y yo en suablo Por favor, dejadme, dejadme Uf Qué pisados se ponen, tío He echado de menos a los repelentes, eh He echado de menos a un repelente Para que me deje un poquito tranquilo, tío Vale, pues parece que por aquí No hay nadie más que me vaya a molestar Pues a curar Hola Cúrame, voy a hablar con este de aquí al lado Pero vamos, dudo yo que haya vencido todavía a muchos entrenadores En esta zona Ahí está Zona Gimigul Gimigul Estoy escuchando ¿Dónde estás? Aquí Calla la boca ya Calla la boca Vale Eh... Visitando el centro Pokémon ¿Dónde podemos ir? Mira, podemos recorrer el área esta que es Que hay como una especie de lago por ahí Venga, vamos a recorrer este área De momento Pokémon nuevos Ninguno Cuando me refiero a Pokémon nuevo También me refiero a Pokémon Pokémon evolucionados Que yo no tenga La escalada me ha dejado sin alito Pero aún puedo combatir Vamos a verlo Montañero y Zarbe Tendría que haber cambiado a Pokémon, eh O no, eh O no, porque este es siniestro No, no No sabe ni lo que quito Ah, pero me intimida el Crocodile Bueno, igualmente te voy a atacar, eh Pero igualmente te voy a atacar con la Gran Antoña Y supongo que necesitarás dos Efectivamente Tormenta Arena Pereza, ¿no? Crocodile Pereza absoluta No voy a acercar a la Antoña Porque no tiene 100 de precisión Voy a hacerle a Antojo Y hombre, sinceramente Con lo que le queda de vida Está para matarlo, eh Está para matarlo, tío Aunque no sea super eficaz ni nada Pero vamos Tiene que matar No No, no le mata No No le mata No le mata Tormenta Arena me quita 8 PS Y los restos me recuperan 8 PS Vale Ese mismo porcentaje Me parece que a la Antoña Porque creo que a la Antojo No lo mata Pero ya está Venga, hasta luego Crocodile, venga Tendría gracia que la Tormenta Arena Se quedase de fuego el combate ¿No? En plan Oye Has hecho eso que se mantenga Yo que sé O sea, va a mantener eterno ¿No? Pero un poco sí ¿Qué es eso? Ah, Spoil Vale Vamos a seguir por aquí Podemos subir la montaña No sé de dónde sube esto exactamente Atoque X ¿Eh? ¿Eso es un Bramblegast? Sí, 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 sí Sí es ¿Esto es un Indie Dee, macho? Otro poke Vamos a intentar atrapar al Indie Dee, macho Que Tiene ahí su diferencia con la Embra y tal ¿Qué le hacemos? Porque este de una Veloz Ball Ya os digo yo que tiene mala venta Creo que además el otro Indie Dee También se escapó de la Veloz Ball Muy fácil A verlo Oh Vale Pues mejor así Bueno, no hemos encontrado ningún Pokémon Pero este, bueno Pues es otra forma del Pokémon Que, claro No, no, no No lo vamos a llevar, ¿no? Ya que estamos por aquí Vale Eh Mucho Jaulucha, ¿eh? Y esto no es la aparición masiva Pero Muchísimo Jaulucha aquí Ah, mira Por aquí conecta con un Sierra Napada Vale, pues ahí se va a quedar la conexión Porque yo me piro Yo me piro ¿Dónde me piro? Aquí, por ejemplo MT Bomba germen Vale No Me choqué con el Langley Vale, me choco Pero me voy ¿Vale, Langley? Venga, hasta luego Vale Y déjame subir aquí ¿Qué hay aquí arriba? Aquí arriba no hay absolutamente nada Vale Lo que vamos a investigar es Vale, eso de ahí es mar Mira allí Mira la torres que hay ¿Qué son esas torres que hay ahí? Uf, no lo sé Y esto me lo estaba oliendo ya, ¿eh? Esto de la espadita aquí A ver, no me estaba oliendo exactamente una espada Pero sí me estaba oliendo que ya lo había Tendría que encontrar la puerta azul Pues he encontrado la puerta morada y la amarilla, creo Falta todavía La roja, ¿no? La roja y esta Y esta azul Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Más envidies Objeto aquí Vaya cuba Vale Estoy viendo que allí enfrente hay algo Uf, qué pereza bajar Hasta allí, ¿no? No, en serio Qué pereza bajar hasta allí, ¿no? ¿Y esto con qué conecta, tío? Más parte de sierra en apadas Cuidado He sido como el Lincoln Rock Allí veo una cueva ¿Dónde estoy? Ah, que no puedo abrir el mapa Mientras voy volando Vale Pues... Vamos para allá Voy más rápido, así Creo que sí ¿Hola? ¿Uy, esto? Hidrocañón Anillo de isneo Y planta feroz Pero bueno Y además el deino está al 48 Bueno, el deino se va a quedar ahí el otro ¿O no? ¿Por qué te ponen un deino aquí al 48 Con estas tres M3? Ah, vale, 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 vale Nada, nada Qué casualidad Vale, vale Que simplemente Casualidad ¿Por qué te vienes a enfrentar a mí? Has venido directo a la muerte No quería, ¿eh? Has venido directo a la muerte, tío Igual me sirve de algo ¿Qué me da? Igual me sirven de algo tus escamas para... Para mentes Pero vámonos Eh De nada Ya me tengo tropado a la Xeo Y a Fraxu Bueno, veo una hojeta ahí suelta Pero igual Vámonos ¿A dónde? ¿A dónde, dónde, dónde? Pues tío, no pueden encontrar vallas de estas Para reducir ataques super eficaces, ¿eh? Se nota que estamos llegando al final ¿Eh? ¿Es que tenemos que tomar hidriado? Mira, mira Un revivir He bajado para un revivir Vale Sube Nos crucéis Sí Danza espada Ojo Cositas, ¿eh? Danza espada Cositas Vale, vamos a acercarnos a la zona de las torres estas, ¿no? Al lago este A ver qué son esas torres ¡Eh! Mira un faros Mira cómo va Mira cómo va el tío Uy No, 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 no Pues me había visto Pero ha pasado completamente Hola Hola, un faros ¿Qué pasa, crack? Un faros con un grupo de marip, eh Pero ningún fluffy por ahí Bueno, me lo voy ¿Te atrapas? Sí Dale, dale, dale ¡Vámonos! Claro que sí, un faros Buen Pokémon Buen Pokémon Un faros Tenemos la línea completa, ¿no? Supongo Sí Sí, seguro Ahí va Un faros Registrado la Pokédex ¿Es un Tinkatown? No, es un Tinkatuf, ¿no? Tinkatuf Te van casi igual los tres Vale, pues Vamos a ir mirando un poquito por aquí Aquí hay algún objeto seguro Era evidente Caramelo Experiencia L Eso me gusta, eh Creo que, aparte Bueno, creo que están los LXL Pero los L ya van bien, van bien Los XS en cambio Que me acaban de dar No valen para nada No suelen casi nada, tío Un XS, tío A ver, ¿esto qué es? Es un Grumpy Y hay un entrenador Vamos a combatir Prepárate, me dice Vamos con Beluza, tío Ah, Beluza tiene que pegar Una buena hostia aquí Oye, estoy dispuesto a repartir leña Aunque primero tendré que encontrar un árbol Este que es el gracioso de clase Este parece que es el gracioso Vale, vamos a sacar un Tio Pitar Que es Roca Tierra Así que... Bien Beluza Porque tiene Hidratiante Vale Hidratiante Vale Vale, buena hostia Y tiene un Electros Oye, que pesados son los Eléctricos, ¿no? No tengo nada para hacerle al Electros este No tengo nada, tío Vamos a sacar a Nihilipi Y le pegamos una hostia gorda Y bueno A ver si lo mata mejor la hostia gorda Electros Tipo Eléctrico Nivel 50 Nivel 50 Tiene otro Pokémon más, ¿eh? Garra Ombria Ah Contador Billis que me hace Me... Anula la habilidad Hace el Muño de Furia No recuerdo ahora mismo cuál es la habilidad La habilidad es que me subo al ataque, ¿no? Si me intimidan Creo que sí Vale Le queda otro Pokémon más Slowbro Puedo seguir Slowbro es psíquico Pues es verdad que quizá debería haber cambiado Soy lucha, soy débil al psíquico Da igual Mirá Garra Ombria Y a ver qué pasa Podría haber hecho ir de vuelta también ahora O podría matarlo de un golpe Joder, ¿cuánto mete, tío? El Slowbro El Slowbro no aguanta mal, ¿eh? Para haberlo matado de un golpe Vale Me giro la cámara a mí mismo porque tengo... Me están... Me están persiguiendo Vale Vaya Cardo Que sí, que sí Un montón de vallas diferentes estamos encontrando Una para cada tipo Danza Dragón ¿Cómo? Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito con eso Otro combate Los bocadillos ¿Los bocadillos qué? ¿Los bocadillos qué? Me han inhecido de primeras Cuéntame, chicas ¿Sabes cómo llamamos a nuestro grupo de amigos A los expertos en que gustan bocadillos? ¿O catadores? Mmm... Sí, buen nombre, ¿o no? Sí Catador De catar Comida Y bocadadores De... De bocata y... Claro, sí De bocadillo y de... Sí, que sí Que sí, chica, que sí Y de vuelta Uy, lo va a aguantar, tío De salina Vale, ¿qué me puede hacer? Oh, ha sido crítico Vale, ¿qué me puede hacer salina? ¿Qué es planta lucha? No voy a hacer algo lucha porque soy un fantasma ¿Puede que me haga algo de planta? ¿Puede ser que me haga algo de planta? Sí, ¿no? Tendría sentido Eh... Danza caos Eso que hace me confunde Efectivamente Al Marus Le vas a pegar, ¿verdad? No, no Le vas a pegar, ¿verdad? Gracias Venga, salina Eh... Báilale a otro Báilale a otro Que mi Pokémon está aquí Centrado en lo que tiene que estar Vale, bien, 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 bien Esa A esto lo llamaríamos Chorna en combate Pokémon Sí, sí Sí, sí ¿Por qué tengo a... Dos Gogot aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te mate, Gogot? Te voy a matar Bueno, no te voy a matar Pero lo he intentado Eh... Nada Al Marus otra vez Al Marus Al Marus Otra vez aquí Al campo de batalla ¿Qué pasa, Gogot? Doble filo Buena hostia ¿Te suicidas? No, ha perdido vida Pero tampoco Ah, que más rápido Mmm... Vale Pues esto más rápido Pesadito Gogot Un poquito, un poquito pesado Luego, Gogot Tenemos a un Flareon ahí Vivir, no sé qué La Bluche y el Espatra Vamos a ver Eh Está aquí al lado del objeto Quitaos que me lo lleve Otro por aquí Veo a Goldag Uy Lago de... Dragones Hola, Goldag M, aquí El hala del dragón Uf Hostias Y me aquí La cola del dragón ¿Cómo? Espérate que son varias chicas aquí Con dragones Vale, vale, vale Puede estar interesante esto, eh Puede estar interesante esto, eh Ojo que hay Una MT aquí Vendaval Vale Ahora voy a enfrentarme a ellas, eh A ver, a ver, a ver Que se va corriendo y el lican roca Ha hecho un... Una carrera ahí Que se me cruzaba Vale, voy a bajar A ver cómo bañamos esto de los dragones, eh Oh, mira Un Clothside salvaje Igual no es el primero que veo, eh No lo sé Aquí sigue habiendo más Axeos Y más Fracture Ninguna Axoros, eh Vale Voy a llegar al final Voy a llegar al final Porque al final He estado claro Voy a ver algo Puya nociva O sea, por aquí te cae Madre mía Imagínate caerte Y tenés que ponerte ahora a escalar Pereza absoluta, eh Me llevo esto Y, a ver ¿Puedo subir a las torres Antes de enfrentarme a las chicas? Pues creo que voy a hacerlo Son tres, ¿no? Una aquí, otra allí Y otra en la otra torre Pues voy a subir primero a las torres Que supongo que habrá Una MT Y un Gimigul Como hay en todas, ¿no? No, pues esto no solamente es un Restaurar todo Vale, y ahora para reventar a Gimigul Llevo al Anihilate Que en principio Lo va a ventilar rápido Hola Dame monedas, anda Nivel 50 Voy a intentar atraparlo Pero no por nada Sino porque Pues oye Pues por lo menos Tiene más nivel que lo Gimigul Que yo tengo yo Tiene más nivel que lo Gimigul Que tengo yo Pero no se va a atrapar, eh A ver Si me aguantas un golpe Pues te intento atrapar Lo tenías en tu mano Lo tenías en tu mano Vale, si hay más Gimigul En el resto de torres Voy a tirarles Un puño furia Mejor Ah, que no hay ninguno En esta torre Vale, las escaleras Están bajando al otro Así que Puedo irme Directamente hasta aquí Y ahí Me da a mí que va a pasar La misma Vale, la torre No la puedo escalar así Tengo que subir Por las escaleras Hola El hálito del dragón Sí, sí Ahora Enfrentate, chicas Suena un Gimigul Si suena un Gimigul Es que no hay cofre, eh Pulso dragón Aquí arriba no hay un Gimigul Abajo Tiene que estar abajo Aquí Goldar, no, 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 no Goldar Goldar, tranquilo Vale Bueno, tiene dragones Bueno, yo tengo al Dachus Boom Tengo a Dachus Boom Tiene... ¿Cómo va de PPS Carantoña? Vale, 7 de 10 Va bien Hola Soy la mediana de las tres hermanas Obradoras de dragones La que llaman el hálito del dragón Soplaré, soplaré Y tu estrategia De esto vas a ver Bueno, enséñame Qué dragón tienes Andar ¿Qué hago yo allí al fondo? ¿Me estáis viendo allí al fondo? Hostia ¿Hola? Y de repente se gira Vale, vale, vale Dragalgue Eh, sí De dragalgue tiene Dragalgue tiene de dragón Lo que yo Es decir Absolutamente nada Este tío es veneno agua ¿No? Espérate Si es veneno agua ¿Por qué es eficaz En el Carantoña? Mira, no se Voy a pegar Con el Carantoña Y ya está Eso sí, es veneno Cuidado Ah, que además Tiene punto tóxico Vale Me va a hacer Puya maceriva O algo así, ¿verdad? Hiperrayo ¿Eso qué es? Gemma normal Refuerza potencia Hiperrayo Buena hostia, eh Sin duda Me ha pegado Una buena hostia No me voy a matar El tóxico El envenenamiento Y si Te voy a matar Yo de otra Carantoña Que soy más rápido Me voy a matar Vale Vean, ¿no? No sé ¿Qué estaba esperando? La chica No paraba Hacer ahí Gestos con la cabeza Pero ya no te quedaba Ninguno más Es desalentador 8.960 por vencer Vale, me gusta eso Vamos a Curar a Dashwood Vamos a un antídoto Antídoto Y aquí Métele Métele Pues yo qué sé Super pocion Le habrá metido Vamos a matar lento Vamos Este también es La cola del dragón ¿Qué puede ser La cola del dragón? Un Pokémon dragón Que ataque con su cola Hay que ser Vamos adelante Soy la menor De las tres hermanas Domadores del dragón En la que llaman La cola del dragón De un solo golpe Te haré volar Por los aires Vamos a ver Vamos a ver eso Neus Oh Good Vale Dragón Agua Y el 56 Carantoño Aguantan Aguantan Los dragones Te bajo el ataque Y me hace que Agua Oh Qué bien aguantamos Qué bien aguanta Dasboom Por favor Qué tan Que tenemos aquí Vale Y esto está hecho Ya Ya No sé Depende de un mordisco Que tiene Haciendo en precisión Y fuera Vale Bien Dasboom Me gusta Dasboom Tío Tiene cositas Tiene cositas Señores Qué me dice Esta Cuéntame Qué vergüenza Tener que venir Con el rabo Entre las piernas ¿Cómo el rabo? ¿Perdón? ¿Perdón? Mi madre mayor Fue la que tuvo la idea De tomar apodos Inspirados en partes Del culpa de un dragón A mí me parece Un poco ridículo Aquí lo A mí lo que me está Apareciendo Es que el goldak este No se va ¿O qué? Goldak Me ha caído en tu madre ¿Qué quieres? No, no Ven aquí Y dime ¿Qué quieres? ¿Morir? Si lo que quieres Es morir Vas a morir Súbete la defensa especial Me da igual Me da igual Si lo que quieres Es morir Te aviso De que vas a morir Por tonto No, no Por tonto Por tonto ¿A ti nadie te ha llamado A venir aquí A molestarme? Claro, Antonio Mátalo Venga Ahora vuelves A molestarme Venga, ahora Vuelves a molestarme ¿Ves? Mira los ratinis Se quedan ahí quietos Mirando En la distancia ¿Qué pasa, chavales? Bien, ¿no? No, no, tranquilo Si yo no os voy a molestar Bueno, o sea Que encuentro los rosas Si encuentro los rosas Si voy a molestar A los rosas ¿Vale? Bueno, das punto Voy a curar aquí un poquito Y tenemos el último El ala del dragón ¿Quién será el ala del dragón? Un dragón Un dragón volador Con la mayor de las tres hermanas Tomadoras de tres dragones La que llama el ala del dragón Me lo tiré contra ti Y haré que te arrodilles Perdón Yo no me voy a arrodillar Ante ti ¿Te equivocas? Edith ¿Qué nombre es? Edith No lo sé No lo sé No lo sé Dragon Dragón volador Eh, por cierto Esto me hace pensar Que el dragón Que sí es dragón ¿No? Pero sé Espera Gran Antonio Vale, lo voy a aguantar Por muy poquito Lo voy a aguantar Por muy poquito Lo voy a aguantar Vale, recupero PS Gracias a los restos Muy bien Eh, maldisco Voy a golpear primero Vale, voy a golpear primero Pero no me preocupa mucho Eh, estoy buscando a dragalgue Dragalgue efectivamente Es veneno dragón Y Skerel Skerel Es veneno agua Vale, vale, vale Que dragalgue es dragón Vale Tranquilo No he logrado alzar el vuelo Pero ya está No me voy a dar ninguna recompensa Por vencer a las tres No me dicen nada más Así que entiendo que No Eh, hola Puede No ir Petadísimo Gracias Bueno Parece que hemos terminado Con la parte de esta del lago Y aquí ya no hay mucho más que hacer Yo iría en dirección A este centro Pokémon No me digas que tengo otra vez A un Gol de Acaigue Uf Pensaba que sí, eh Vale, pues Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Lo voy revisando Cada vez que encuentro un grupo así de Pokémon Me paro un poquito a revisar No vaya a ser que nos comamos un Shiny Pero voy a entrar aquí Sin el Corailón Porque no veo nada Hay un Gimigul ahí Vale, vamos a atacar al Gimigul Eh... Alicereip Al lío Yo creo que voy a intentar atraparlo Bien Tiro el 50 Me la juego con uno de los Wall Y si no, pues te ataco Si aguantas el golpe Pues te intento atrapar Ah Ha hecho un mago de crítico Ha hecho un mago de crítico ¿Veis? Si lo elegí Si lo elegí Y para demás viene bien Porque no lo golpea Huyo o furia Venga Que es menos potente Que la agarra a Umbria Pues tampoco lo aguanta Joder ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Te mataré y me llevaré dos monedas ¿Cuánto me da? 70 Perfecto Perfecto ¿Dónde vamos? Bueno, lo tenemos ahí embarcado ¿No? El centro Pokémon Bueno Si lo tengo embarcado en esa dirección Pero no me voy a poner a escalar Vamos a intentar ir por este camino ¿No? Ya que está hecho Riolu Y según el mapa Lucarios por aquí también Vamos a ir viendo Esto está así oscuro Por algo en particular Y la roca esa está oscura Por algo en particular No lo sé Vale, ojo Esa zona parece interesante Vamos a ver Todo esto de aquí arriba Que va a ser Coger dos objetos Y el Gimme Bull Y no vamos para abajo Vale Oh Señores Oh, qué guapo esto ¿No es un bosque de bambú? Qué guapo esto, ¿no? Vale Y aparte del bosque de bambú Lo que necesitamos Es Atrapar a este Visar ¿Por qué? Porque Visarpe evoluciona Porque Visarpe evoluciona Y lo quiero ver Vale No es otra parte No me lozbo ni de coño Porque además Ni me he pillado Sorprendido ni nada Pero yo se lo voy a tirar Si suena la flauta Pues eso es lo que nos llamamos Ha sonado la flauta Vale Pues ya está Pues ya está Ha sonado la flauta Vale Y ahora necesitamos Que este Visarpe sea líder Vale Está con un conjunto Está con un grupo de Paunear Así que entiendo Que sí es líder El Visarpe este Tengo un Lokix encima Por favor Que no me moleste Vale Visarpe con filo A ver Me tengo que meter Rápidamente En cuanto se quito Esto de la Pokédex En el menú Como compruebo si el Visarpe Este es líder Por lo visto Tiene un objeto O algo me han dicho Distintivo de líder Vale Efectivamente tiene el objeto No sé si hay que dejárselo puesto Supongo que sí Ahora con este Visarpe Que tiene el distintivo de líder Tengo que vencer A otros tres Visarps Que sean líderes Cuando haga eso Visarpe evolucionará Así funciona Ahora mismo el Visar No pinta nada en el equipo Pero Me da igual que no pinte nada En el equipo Digo que no pinta nada Porque vamos a una base De tipo lucha Pero aunque no pinte nada Yo pensé Alguien habrá que quitar Sinceramente el Espatra Lo estoy utilizando Entre poco y Absolutamente nada Uf Vaya defensa que me lleva el Espatra Uf 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 Espatra Uf Uf Espatra Vale Vamos a coger al Visarpe este Y le vamos a poner Un ataque de tipo lucha Mira ahí lleva el distintivo De líder ese Que Parece como el cuerno Que lleva en el casco Tiene un parecido a eso Bueno quien dice el cuerno Dice el hacha Realmente Vale Vamos a Recordar que No puede aprender nada De tipo lucha Si puede Patada baja Ah bueno Y demolición Vale le ponemos demolición No de cabeza Vamos a poner demolición Del tirón Y le vamos a quitar Tiene cuchillo Atajo a umbrío Defensa férrea Represalia 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 ¿Qué? Represalia Si en el turno anterior Han derrotado a alguno Pero es que esto No Por lo general No va a ocurrir Así que demolición Vale Ahora con esto Visar podrá reventar A otros visar líderes Que encontremos Y chicos Yo con esto Lo voy a dejar aquí Voy a meterme en pausa Porque no quiero que me vengan a atacar 3000 Pokémon Y chicos Nos vemos en el siguiente episodio Donde intentaremos evolucionar a visar Veremos el bosque este de bambú Que tiene buena pinta Y lo seguiremos pasando muy bien En Pokémon Escarlata Chao Game over 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 ¡Gracias!